Otra de las líneas que vamos a tener que enfrentar bastante seguido cuando jugamos caballo f3 es este esquema indio de rey, se llama así porque el alfil viene aquí a g7 y ahora lo normal en este orden de jugadas, lo que podría jugar Vladimir Kramnik o Rafael Baganian los jugadores que juegan este orden de jugadas, típicamente aquí entran en e4, d6, d4 y en roque y estamos en una posición básica, la posición básica de la india de rey la india de rey es una apertura que en el primer nivel mundial la elite ya no juega tanto solo Timur radiado sigue jugándola regularmente, pero que en el nivel de club se juega mucho la vamos a enfrentar muchas veces, nos vamos a enfrentar a este esquema muchas veces y nosotros vamos a jugar un esquema diferente, en este momento en vez de e4 que es esta idea que veíamos recién, que es la línea principal, nosotros vamos a jugar g3 y aquí por ejemplo podría seguir en roque, alfil g2, d6, en roque, e5, d3 bueno esta posición es nuestra posición básica cuando enfrentemos la india de rey en general las negras todavía pueden dejar flexible e5 un momento y primero desarrollar el caballo a d7 o a c6 pero básicamente vamos a llegar a una posición de este tipo donde nuestros planes son claros la estrategia de las blancas consiste en dominar las casillas blancas del centro como se ve nuestros peones atacan esas casillas blancas y aquí de hecho, pues un poco la línea principal nuestra sería por ejemplo caballo c6 torre b1, a5, alfil g5 esta es nuestra idea principal en realidad aquí desde el punto de vista teórico a3 es más importante pero nosotros vamos a intentar jugar esta idea de alfil g5 y cambiar el alfil por el caballo df6 que es el que controla las casillas blancas del centro de esta forma nos quedamos realmente con las casillas blancas este alfil es muy potente y este alfil que está en una gran diagonal choca contra su propio peón d5 incluso en esta posición podemos a veces sencillamente cambiar el orden de jugaje y jugar alfil g5 porque igual la torre va a venir a b1 y vamos a jugar nuestro plan de b4 sin problemas este esquema evidentemente es mucho menos agresivo que lo que veíamos recién que esta posición donde nosotros nos quedamos con todo el centro las blancas se quedan pero es mucho más fácil de jugar en esta posición en esta posición las blancas todavía pueden seguir con su plan durante varias jugadas por ejemplo podría seguir así esto y aquí ya las blancas están jugando b4 las negras no pueden jugar a4 porque las blancas dominan esa casilla con caballo y dama y entonces el juego de las blancas es relativamente sencillo, lineal esta pieza bueno, vamos a ponerla en amarillo no es una buena pieza de las negras el alfil que estaba destinado a ser uno de los de las fuerzas de las negras realmente en algunos finales puede llegar a ser el problema de las negras mientras tanto las blancas tienen un plan de expansión en el flanco dama claro y tienen garantizado ciertos juegos siempre con su alfil este caballo puede rotar hacia d2 y luego saltar alguna casilla importante en el centro todo esto hace que las blancas tal vez no puedan decir desde el punto de vista teórico que tienen una ventaja de apertura pero tienen un juego fácil y muchas veces complican a las negras porque las negras tienen que saber exactamente lo que están haciendo para igualar en estos esquemas bueno, esto lo desarrollaremos en más profundidad luego vamos a ver vamos a ver